Soy la voz de Juan Camilo Restrepo. Cuando pase la pandemia, van a quedar las cosas de fondo. Y a mi modo de ver, dos cosas que van a quedar en la agenda de los asuntos públicos son la búsqueda de una mayor equidad. La pandemia ha sacado a flote un déficit de equidad gigantesco en la sociedad colombiana, en lo tributario, en lo social, en mil otros asuntos. La búsqueda por la equidad va a ser el primer gran tema. Y el otro va a ser la búsqueda de mejores estándares ambientales. Hasta el momento, lo que se ha hecho es arbitrar recursos para atender los primeros auxilios, por ejemplo, las transferencias monetarias no condicionadas. Pero cuando pase la pandemia, tendremos que ocuparnos de las cosas de fondo. Y estas son las que he mencionado. Una búsqueda por mayor equidad y una búsqueda de mejores estándares ambientales.